Encontré un proyector, un proyector viejo de diapositivas en la vereda de mi edificio. En Buenos Aires se tiran muchas cosas útiles a la basura. Dicen que esto es según los barrios. Si es un barrio de mayor poder adquisitivo, se tiran más cosas. Pero creo que no es así. Si es un barrio de clase media, la gente compra cosas nuevas, pero vive en lugares pequeños. Y es por esto que se deshace de las cosas viejas, aunque todavía sirvan. No creo que este sea el caso. Este proyector tiene por lo menos 35 años. Y funciona. Lástima que no tengo diapositivas para probarlo. Tengo solo esta. No sé por qué la tengo, ni desde cuándo. Martín una vez me sacó una foto con un rollo de diapo. En algún lado de la casa debe estar. Tenía 13 años. Cachetes y ni un pelo en la barba. Me encanta el color que tiene. Esa textura. Es muy parecida a la de la película de cine. Sin movimientos, claro. Se podría contar una historia por momentos. No tengo otra. Esta es una historia quieta. Y muda. Estos son Julia y Carlos. Jóvenes. Y como se los ve, muy sonrientes. Ellos no tenían proyector de diapositivas. Hoy es un día de lluvia acá. Imagino que los días de lluvia, hace 30 o 40 años atrás, eran ideales para hacer unos mates y proyectar las diapos de las vacaciones, de los cumpleaños. Esto puede ser en un cumpleaños. Supongo que comieron o están por comer asado. Y tomar vino. Martín y Diego no habían nacido, me imagino. ¿Cuál es el lado correcto? Me parece que es del otro lado. Supongo que algún amigo que sí tenía proyector le sacó esta foto y después se la regaló. No hay espacio suficiente para proyectar en mi departamento. Esto debe ser en Paraná. Acá en Buenos Aires llueve. Tomo mate y veo diapositiva. Diapositiva en singular. ¿Podría proyectar mis negativos? No hay espacio. No es lo mismo. Martín y Diego corren la hierba hacia un lado. Le ponen agua tibia en el hueco y escupen el primer mate. Yo lo hago de la misma manera. No recuerdo que alguien me lo haya enseñado así. Simplemente lo hago. Las fotos son momentos. Pero esto de proyectarlas le da otra cosa. Le da más vida. Es como que se puede estar en ese mismo lugar aunque finalmente ese momento está quieto. Hola mamá. Hola. ¿Qué dice este niño? ¿Qué está vaciando? Y acá estaba tomando sopa. ¿Viste la diapositiva que te mandé? Sí. Tomás bien. Y vos tenés esa diapositiva por eso quería hablar con vos porque Martín me preguntó ¿Hay una de esas que estamos esa misma noche y que Martín está? Ah, Martín ya había nacido. Sí, sí tenía como un año ya. Ah. No, pero yo tengo solo esa. No sé cuándo la agarré. ¿Y quién le sacó esa foto? Y no sé quién habrá sacado porque era una escena de la facultad de fin de año cuando tu padre estudiaba. Ah. Y se caga risa lo que se ve con los bigotes y las patillas. Vos fijate esa foto de los desaparecidos de esa época y está igual. Y si le dieran las patas yo me acuerdo que esa camisita le mandó a hacer la nona chola y tenía el pantalón azul de hilo que también le mandó a hacer y era los patas de pantas así. y no. Ay, 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 ay. Tengo que buscar la otra foto. O sea que eso en el 77 por ahí. Sí, sí, por ahí. Pero ustedes no tenían proyector de diapositiva. No, no, no. Si tu papá inició los trámites de jubilación a ver cuánto de denuncia esa es una novedad. ¿Por qué alguien tiraría un proyector que funciona? Capaz que no tenía ni una sola diapositiva. No, no, no.